Queridos amigos, ya regresamos del corte comercial para anunciar la visita de un gran amigo como todos los días lunes en nuestro programa. Me refiero al presidente de Ñuble Región, el señor Erex Fuentes, que como siempre nos viene a contar todas las novedades de este proyecto de Ñuble Región, que es un proyecto que nos tiene identificados absolutamente a todos los Ñuble Encinos. Amigo, ¿cómo está? Un placer saludando y tenernos en nuestro programa nuevamente, don Erex. No, estimado Rodrigo, la verdad que para mí es un tremendo agrado, un placer poder contar lunes a lunes los proyectos y la semana muy intensa de Ñuble Región. La verdad que veo que, y lo que está apareciendo en los diarios el día de hoy también, veo que las actividades futuras de Ñuble Región van a ser mucho mayores que las que hemos tenido. Dígame nomás. Hemos tenido muy buenas noticias esta semana, lo vimos también hoy en la portada del diario La Discusión, donde Álvaro Elizalde ya reafirma compromiso de la presidenta Michelle Bachelet, ¿no es cierto?, con el proyecto de Ñuble Región, lo manifestó al diario La Discusión en una entrevista, y él plantea que la presidenta sí, de todas maneras, va a cumplir su compromiso, que además fue un compromiso presidencial, ¿verdad, don Erex? Bueno, eso es nuestro acento, siempre lo he dicho, lo he manifestado en todos los portales y en todos los sitios, porque mucha gente nos presiona por un lado que sí, que no, que unos que quieren, otros que no quieren, que los penquistas no quieren, no importa, no importa que ellos digan que no, porque en el fondo el acento no estaba puesto ahí, ahora hay otra preocupación más que nos puedan decir, bueno, nos salió en la Comisión Asesora, pero la Comisión Asesora del Gobierno no era esa su función, hablar de nuevas regiones, sino que hablar del estilo y de la forma de las regiones ya actuales, cuando nosotros seamos región nos incorporaremos a ese proyecto de innovación y mejoramiento productivo y de crecimiento y desarrollo, hoy día nuestro acento está puesto en la presidenta de la República en el compromiso adquirido el año pasado, el 2 de noviembre, ratificado el 20 de agosto, y hoy día con un ministro vocero de gobierno que obviamente él está hablando a nombre del Ejecutivo, no está hablando uno cualquiera, un amigo o una persona que la vio al pasar y le dijo, no, él está hablando a nombre del gobierno. El ministro secretario de Interior está confirmando el compromiso del presidente. Entonces me parece muy positivo, me parece muy esencial la acción de este gobierno que nos permite poder decir que ella en el fondo va paso a paso, hoy día está la subdere trabajando, nosotros la semana pasada entregamos cartas a la subdere y a la ministra secretaria general de la Presidencia, Jimena Rincón, para que nos reciba estos próximos días. Por eso que hablaba de la semana intensa, de cartas, de idas, de viajes, de un espaldarazo que hemos dado, ya usted me va a preguntar sobre ese tema, en el norte chico de nuestro país, y hoy día nuestros ojos, nuestra mirada, está focalizada en Newle Región. Exactamente. Ese es mi propósito, ese es mi trabajo, esa es mi energía. Todo lo que está apareciendo hoy día en los diarios, ayer y hoy día, sobre una eventual precandidatura para los partidos políticos en la municipalidad de Chillán, no es mi fuerte, no es lo que yo pretendo personalmente. Yo, mis ojos están puestos en la región de Newle, trabajar por la nueva región de Newle y llevar a cabo este proyecto hasta el final, no dejarlo votado ni a medias. Pero sí, por supuesto, como buen obediente a una colectividad política a la que yo pertenezco ya más de 25 años, no puedo hacer oídos sordos de la sugerencia de mis dirigentes y de la gente de la ciudadanía que están solicitando que haya candidatos nuevos, jóvenes, distintos, diferentes, con otra visión política, con una tremenda amistad cívica que yo me caracterizo por tener tanto de A, B, C o D, de trabajar en conjunto con la gente, con la ciudadanía y con los dirigentes políticos de una forma de amistad cívica. Yo no soy un peleador político, soy un animal político también, como muchos, pero me gusta ante todo la amistad cívica. Exactamente, Don Erex. Vamos a comentar lo que fue, como usted nos decía hace un rato, su viaje al norte, Don Erex. Porque hay harto que comentar también con respecto a ese tema. Hay una iniciativa que es muy parecida a la Newle Región, pero lleva muy poco tiempo. Newle Región ya lleva bastante tiempo y ya estamos, si Dios quiere, a las puertas de que este proyecto nuestro se concrete acá en Newle. Pero usted viajó a comentar todo lo que es, no es cierto, el tema Newle Región a la gente de Limarí, Choapa. Que ellos están iniciando un proyecto muy parecido a Newle Región. Así es, estimado Rodrigo y auditores del Canal 21, para mí fue una tremenda sorpresa que hayan insistido tanto de llevarme para allá, invitarme. Muy bien acogido a la gente de esa zona de Limarí. En Ovalle fue fundamentalmente, en las dos provincias de Limarí y Choapa, una acogida tremendamente grande de parte de los parlamentarios. Estaba Luis Lemu, Matías Walker, había alcaldes, el señor Renterías, alcalde de Ovalle, y alcaldes de Patria Grande, grande patria, Choapa, después de Limarí, Alto del Carmen, muchas comunas que estaban representadas también en Los Vilos. Los Vilos, no puede faltar entre Tongoy y Los Vilos. Entonces, mucha gente muy amistosa, muy cariñosa. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Ellos tienen un propósito que se sienten excluidos, esplazados del desarrollo de la Serena y Coquimbo, que toda la inversión regional se hace allí. Es muy similar a lo que está pasando con respecto a Chile. Entonces, yo obviamente lo alenté, le dije que estábamos indignados nosotros aquí con el Gran Concepción, que todo se invierta allá, y resulta que nosotros las provincias de Arauco, Bío Bío y Ñuble, tenemos que quedar mirando cómo los otros progresen y crecen. Allá también igual. Limarí, Choapa, dos provincias que más o menos juntan 250.000 habitantes, nueve comunas entre las dos, y ellos también igual indignados y molestos con la Serena, porque toda la inversión se hace allí por el turismo, todas las grandes megavías, la vía costera, aeropuerto, el puerto que están proyectándolo, el Coquimbo. Entonces, en el fondo es prácticamente igual. Además, ellos tienen que ver como referente, ¿no es cierto?, el proyecto de Ñuble Región, que acaba muy avanzado, ¿verdad?, y ellos están recién comenzando con este principio. Y, derechamente, yo me atrevo, y lo digo con mucho conocimiento y causa, que lo pude ver, porque me llevaron a distintos lugares, derechamente, Copiapó, perdón, Ovalle, Copiapó está mucho más al norte, Ovalle, tiene mucho más desarrollo económico que el Sillán, mucho más, mucho más, tiene grandes cuadras de un mercado, por ejemplo, de flotas, techado, de comercio desarrollado, agrícola, es enorme, es una cosa fenomenal de desarrollo, de exportación de frutas, los camiones que cargan, que llevan, que traen, no, eso es mucho, las miles y miles de hectáreas que ellos tienen de producción, son kilómetros, cuando uno va entrando a Valle, de olivares, olivos, kilómetros de naranjales, kilómetros de paltales, hacia el Valle de Delque, hacia arriba, no, es una cuestión, pero, tremendamente grande, los moles, los supermercados, enormes, es una ciudad bastante desarrollada, ahora viene el casino también, que se va a entrar en la ciudad de Valle, y eso le va a traer un desarrollo, pero, enorme, exacto, creación de empleos directos, indirectos, creación de empleos directos, casi no de paralada, y allí ellos dicen que tiene mucho circulante, mucho dinero en efectivo, por el comercio del mercado agrícola, y que Coquimbo y la Selena, mucho circulante en tarjeta plástica, ellos manejan el dinero en efectivo, lo otro es plástico. ¿Cómo percibían ellos el desarrollo de Ñubla Región, y cómo lo toman como referente, como también ellos poder tomar determinadas ideas, ¿no es cierto?, de este proyecto? No, lo han tomado muy bien, nosotros, yo fundamentalmente, en una hora y más, pude contarles las estrategias, la forma, el estilo de vida, lo que nosotros hacemos con Ñubla Región, las 17 claves, por qué estamos solicitando esa región, muchos de ellas las van a considerar, las van a valorar, le conté las acciones en la música, en los artes, la unidad de los alcaldes, le hablé mucho de la unidad, porque allí no hay unidad política, y cada uno tira para su lado, y los que son de un lado, del otro lado, no tienen mucho vínculo político, pero ahí entraron y conversaron, una intervención donde un par de alcaldes, dijeron, ya, basta de estarnos codeando, entre nosotros, porque si queremos un proyecto común, unido, tenemos que estar unidos, como nos ha dicho el señor Ede Fuentes, que nos indicó, siempre hubo referencias, a lo que yo había dicho al comienzo, porque me tocó abrir, el momento del congreso, intercomun, provincial, que se llama, de Limarillo-Apa, 2014, el primero, el 5 de septiembre para ellos va a ser clave, porque es el inicio, de un trabajo tremendamente grande, allí estaba el dirigente, Lincoln Jan Rojas, don Carlos Rojas también, no eran familiares, la señora York, parece que todos son Rojas, York Rojas, un escritor, el señor Felipe Frey, que es primo del ex candidato presidencial, un gran arquitecto, ¿De Donald Frey? Sí, de Donald Frey, después el representante de, Alex Castillo, de concejales, y después ingenieros, y cuando yo les hablaba, que nosotros trabajamos en comisiones, con muchos profesionales, se incorporó, de la mesa que estaban ahí, de los oyentes, se incorporaron ya al trabajo, de este directorio que se compuso, hace un tiempo atrás, se incorporaron a aportar, ingenieros en minas, había otros ingenieros agrícolas, agrónomos, abogados, jóvenes que estaban presentes también, asistentes sociales, y el mismo ejemplo que yo les di acá, cómo estábamos funcionando nosotros, ellos también lo tomaron como viable, y muy posible de realizar, así que el ejemplo, que nosotros como Ñubla Región le dimos, porque yo también iba, comisionado y a nombre de este directorio, que coincido, venía en la región, entonces obviamente siempre hablaba en plural, en plural, que me parece muy bien también que así sea, yo represento un director, y es un trabajo común. fue una gran experiencia que usted haya estado presente, porque usted pudo mostrar todos los avances de este proyecto, y también como usted decía, la gran cohesión que existe entre parlamentarios y alcaldes, apoyando a usted a este proyecto, y además la comunidad, que también es lo más importante, o el apoyo transversal de la comunidad, y de la política en nuestra zona. Fue tan importante, estimado Rodrigo, que los amigos de Illapel, los de Choapa, de esta provincia de Choapa, son cinco comunas, que andaban acompañados por su diputado, don Luis Lemus, entonces ellos me convocaron nuevamente, que fuera allá ahora, a Illapel, y otra señora me decía, usted podría ser acá, nuestro futuro candidato, a la zona, no, le decía yo, si yo vengo solamente a apoyarnos a ustedes, a darle un aliento, a la fuerza, y no ando buscando ninguna otra razón de futuro, entonces en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Que la gente se entusiasma con el vigor, con la fuerza y la vitalidad, que les daba un impulso tan importante, en este acto de emancipación, que ellos quieren de liberarse del yugo, del centralismo, y prácticamente es un yugo, muy pesado, ese centralismo, de Concepción, de La Serena, de Puerto Montt, de Antofagasta, y de Santiago, por supuesto, Valparaíso también, si en todas partes, nada, nada nuevo bajo el sol, en el fondo, en todas las regiones, tenemos prácticamente lo mismo, entonces, nosotros tenemos que trabajar, por la libertad, del centralismo regionalista, que está dándose, abrirlo para afuera, por eso es que les gustó mucho, cuando yo les hablé, una de las posturas más esenciales, que nosotros tenemos, es que, el poder político, no puede estar en los dos, en la misma ciudad, ni la serenía, ni las direcciones regionales, sino que nosotros apuntamos, y queremos, que el poder político, esté hacia afuera, esté en otras comunas, ¿por qué ahí no podrían tener en Ovalle, que si es una provincia, netamente agrícola, de desarrollo, ¿por qué no puede estar la serenía de agricultura, o de minería, acá en Illapel, si Illapel está concentrado, en la mayor concentración minera, también lo está, por supuesto, en Conbarbalá, ahí en la provincia de Limadí, pero en otras comunas, que están muy cercanas a Ovalle, exactamente, pero eso tiene que, ellos ya quedaron de pedirlo, los parlamentarios, parece que también tomaron carta, en el asunto, y están muy entusiasmados, y muy valorados, en ese sentido, así que van a trabajar, ante el gobierno regional, para que se abran cadenas, y se abran espacios para ellos, ¿no? Excelente, Don Eres. Don Eres, quiero agradecerle, como siempre, todos los días lunes, que nos acompañe en nuestro programa, para comentar todo lo que tiene que ver, con este proyecto de Ñuble Región, además de su visita, ¿no es cierto?, a apoyar este proyecto, de Limarichuapa, recién que está comenzando, ¿verdad?, no como Ñuble Región, que ya lleva bastante tiempo de desarrollo, que estamos a puertas de, convertirnos en región, y también comentar lo que fue, lo que dijo Álvaro Elizalde, reafirmando el compromiso, de la Presidenta Michelle Bachelet, con Ñuble Región. No, muy bien, muchas gracias a usted, muchas gracias a todos los auditores, que día a día, nos están sintonizando, y viendo, por supuesto, entregar un tremendo saludo, a toda la ciudadanía, y que tengamos esperanza, que creamos lo que dice, el ministro, el secretario general de gobierno, el vocero de gobierno, que en el fondo está comprometida, la Presidenta Bachelet, y eso es lo que vamos a hacer, el día de mañana, trabajar junto a ellos, y trabajar junto a nuestro alcalde parlamentario, y a toda la sociedad civil, que nos está apoyando, muchas gracias. Exactamente, Don Eres, muchísimas gracias Don Eres, por estar en nuestro programa, el día de hoy, lo esperamos por supuesto, el próximo lunes, para seguir comentando más, de este tema de Ñuble Región, y todos los avances, que vayan apareciendo también, las actividades, y por supuesto, sumarnos a apoyar, a esta iniciativa como siempre, con la visita de un gran amigo, Don Eres Fuentes, Presidente de Ñuble Región, vamos a ir a un nuevo corte comercial, queridos amigos, pero regresamos de inmediato, con nuestra mañana, el matinal de Ñuble, por supuesto acá, en Canal 21 Televisión, vamos a un corte, y regresamos de inmediato, muchas gracias Don Eres, muy bien, muchas gracias, con tu vestidito de cóctel,